Pero vamos con la sección al chile sí, la Fer por fin llegó a los méxicos, sí llegó, llegó, pero antes de eso le estaban diciendo oye llévate a Stevex pues a México ¿Por qué no te trajiste a Stevex a México? Yo le invité, le dije oye quería ir pero me dijo que no sé qué, que no sé qué, yo bueno, 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 cada quien, cada quien, cada quien Bueno, bueno, aunque no quiso ir a Stevex, ella creo que tiene la visión de que cuando llegué a México, o sea, ya llegó, pero cuando llegué en este live, porque todavía no llegaba, de arreglar las cosas con Ailín Te vas, estoy respondiendo preguntas muy fuertes, te vas a ver algún día con Ailín, sí, es más, yo le hablé hace poco como para juntarnos a arreglar las cosas, a conversar y así, ahorita que estoy en México Pero cuando vuelva a Ciudad de México, porque ahora voy a vivir un poco la vida loca, esta semana ya creo que volveré a Ciudad de México, no sé cuándo Y hablando de Ailín, pues estaba diciendo que el chico que le gusta o la persona que le gusta es con la letra D empieza su nombre Y volviendo a la Fer, pues que no iba a llevar a Stevex a México, al final dijo que no quería nada, nada, nada de relaciones Ya tienes novio ¿Cómo les explico? Que no, y tampoco quiero tener novio en esta etapa de mi vida, siento que estoy súper bien sola Y ya, yo me merezco tener amigos, yo tengo muchos amigos Y bueno, pero no, no quiero tener novio y siento que tampoco estoy preparada ahorita sentimentalmente porque estoy como muy sola En plan, uno siempre tiene que primero aprender a quererse a sí mismo y luego querer a otra persona Y yo estoy en esa etapa, en la etapa de quererme a mí misma, más que a nadie en este mundo Pero, bueno, el tema de la autoestima es súper delicado, bueno, yo a veces como que soy muy insegura A veces, a veces, porque a veces soy una diosa maravillosa, pero a veces me siento una basura Entonces es como muy delicado, bueno, y soy muy bipolar en ese sentido porque a veces de verdad como que no tengo autoestima Y ni siquiera quiero salir como de mi casa, me quedo encerrada todo el día durmiendo O hay días que realmente como que me siento bien Pero por eso estoy como en un modo de tratar de mantener mi autoestima y mi seguridad en alto Por eso cuando me fui de redes fue como como, ya, la gente dijo que dice que duré poco Y, pues sí, duré poco Pero realmente como que estaba muy estresada porque como que me comparaba mucho mi físico Y, no sé, bueno, siento que a mí me ha costado caleta tener autoestima y tener seguridad Entonces para que la gente venga y me diga como que, ay, no tienes el cuerpo de Kylie Jenner Y yo, mira, como te explico, a mí me crearon así, diosito me creó así Y al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, pues que se vaya a la verga Yo no voy a cambiar mi esencia, mi estilo, ni todo, porque a la gente no le guste Pero ya, ya me siento bien conmigo misma Ya estoy feliz de la vida Feliz y enamorada de la vida nuevamente Tengo 17, viajo sola, vivo sola, me mantengo sola Me independicé Entonces que, no sé, siempre que como que... Tengo que tener mi autoestima allá, en el cielo Porque soy la Jan Ferro y el que soporte No tengo novio y tampoco quiero tener novio Porque aparte, bueno, tengo 17, ¿cómo les explico que tengo 17? Imagínense que me pusiera a estar en una relación de 3 años Justo a esta edad O sea, es justo la edad loca, en la que tengo que experimentar y vivir locuras Entonces, no, bueno Mañana se enamorada Mañana se casa En México le estaba esperando a la Argenis Pues porque ya desde siempre le estaban diciendo Ay, colabora con la Fer, colabora con la Fer Y él ya estaba esperándolo hace tiempito Y ella también, o sea, le estaba comentando como para que colaboren Todavía no han podido, pero ya me imagino que llegará el momento Y lo que le pasó a la Fer Cuando llegó a México Oigan, qué feo Un taxista tenía su foto Y lo había mandado a un grupo así de gente Feísima Escuchen a lo mejor Me pasó algo demasiado crazy, demasiado crazy Muy loco Aquí les va la story time De otra desgracia Y a la vez que ya llegué a México Me pedí un taxi De esos taxis del aeropuerto Ya nos subimos, todo normal O sea, el tipo subía como súper buena persona aquí Ajá De la nada Como que tenía, o sea, tenía el celular ¿Cómo le explico? Como cuando tienen el celular como Justo al medio Y onda tú veis como donde va el camino Y toda la vaina La cosa Es que de la nada yo veo una foto mía En su celular O sea, como un pantallazo De como de una foto Como cuando Como de mi último TikTok ¿Qué subí? Como un pantallazo De mi último TikTok No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Pero ya La verdad es que salía yo La cosa Es que yo como que Yo bien pendeja Yo dije Ah, quizás se lo mandó su hija O una hermana Y dijo En el chat Decía así como Estás con ella Y yo Y yo como que iba leyendo la conversación Y lo cayó Porque se aparecía yo Y de la nada Yo iba así como Ah, soy yo Pero de hueveo Creo que no me escucho Me doy cuenta Y el grupo Era un grupo Ni siquiera era un chat De una persona Era un grupo Era un grupo Porno No por No sé cómo decirlo Explicarlo O sea, había mandado Una foto de mi TikTok A un grupo No parra Del taxista Y como que En el grupo Le escribieron al taxista Así como Estás con ella Qué viejos verdes Son unos viejos verdes Esa gente Hay que cuidarse Amigos Amigas sobre todo No se confíen En nadie En nadie Por favor Y bueno Después de esa mala experiencia Parece que la Fer Quiere llevar al Rod A Chile Porque se van a ver Bueno, ya se están viendo Es que uno cuenta esto Así como que En orden Pues uno cuenta el chisme En orden Fer lleva al Rod A Chile Sí lo invité La última vez No sé en qué quedó eso Pero De que lo he invitado Lo he invitado Caleta Él no quiere Pero yo sí Yo he invitado A todos mis amigos A Chile Y ahora sí Vamos con la sección Que la voy a extrañar Bueno, sí Ellas están juntos El Rod Con Fernanda Porque Rod Contreras Había invitado A Fernanda A Melipanda Y a Karol A ser parte De su show De su evento Que van a hacer Entonces para ese evento Ellos iban a firmar Primero los boletos De las primeras personas Que compraran Y que vayan a hacer Su colita Para que los conociera Y así poder firmar Y así poder firmar su boletito Nomás era la excusa De conocerlos Tú comprabas el boleto Y ya podías conocerlos Bueno, en esta firma Pues dicen Dicen que Fernanda Se cambió de sitio Para andar con El Rod Contreras Juntos ¿No? O tal vez En los mismos Empresarios Los del evento Los cambiaron de sitio Porque Tal vez la gente Quería tomarse Fotos con ellos juntos Bueno, bueno La cosa es De que estaban Firmando autógrafos Y la Carol No sonreía Manos No sonreía Ahí está Mira Ahí está No sonríe Carol Un sol de sonrisa Por favor Y pues a todos Los mal hablados Como yo Nos da un comunicado Se ponen súper intensos No gasten su tiempo En hacer malos comentarios Que da igual Nosotros acá disfrutando Y llevándonos bien Y ustedes haciendo Suposiciones tontas Pero después Ya sonrió La mana Ya, ya, ya 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 te vi sonriendo después No es por nada Pero ahí Sobre a Carol Le pusieron En uno En uno de los edits Que están haciendo De esta junta Y la Fer Responde Por Todos somos amigos Dejen el hate Esto es una bomba Sí, no esperaba Que le responda La Ian Fer El que sí está bien Cómodo Con el Rod Contreras El que sí Ha dado su Visto bueno Es el Volte Que le han dado Besos y besos A el Rod Contreras Pues ellos La verdad Que están como Amigs Bien felices Compartiendo Momentos Se fueron hasta Comer Se fueron A atonear Pero ya les digo Ya les digo Ahí se bromean Y todos Miren Les voy a contar algo A Feliz se le subió La fama Se le subió Como no Algo Contreras Y a la Carolina Ella come Ella come Yo no como Un moco Oigan Vean donde trajimos Un taco de bistec Y un taco al pastor ¿Dónde te trajimos? Por fin Por fin Por fin Después de mi live Sí Al pastor Le tomó La morra Estoy feliz Porque el Rod Contreras Me trajo a comer tacos Ale caro Y bueno Sí La Fer le tomó una foto Que está en el Instagram De El Rod Contreras Donde ella dice No La fotógrafa fue la Ferchi Ella dice que es la mejor fotógrafa Y no saben Pues el Kevler Le dio like a la foto Cosas De la vida Y sí Como les dije Se fueron de fiesta Porque si no No sería Momento con Rod Contreras Anda de fiesta en fiesta Y ahora pues Nos confirma Que si se viene para Perú O no se viene para Perú ¿Ustedes qué dicen? Pronto vamos a ir a Perú De hecho Hace una plática Con mi mano Y así Como que Saca una plática De Perú Y voy a ir pronto Sí Yo digo que sí Se quiere venir para Perú Vente rápido amigo Rod Porque después Todo aquí Va a estar complicado El Deco con la Domelipa Le dicen No Oye Deco Cuando le haces una canción A la Domelipa Y parece Resulta de que Ya tiene O sea Ya tiene el nombre de canción Ya tendrá la canción Se llama Videollamada Porque ya sabemos Cómo empezó esta relación Por videollamada Hablando todo el tiempo Así que No es mala idea El título de esta canción Y van a contar así Su historia de amor Su historia de amor Que ya la están colocando En los live Porque se les ve Bastante cariñosos A los dos juntitos ¡Vamos! 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 Otro que le está pasando Ya bien después de Que estuvo enfermito Bastante tiempo Fue el Kevlex Que ya conoció al cuñado O sea No lo digo yo Lo dice el mismo cuñado Le dice Ya conociste a Kevlex Y él le pone el cuñado O sea El hermano de la Nacha Y para esto Que estaba enfermito El Kevlex Pues hizo un TikTok Diciendo de que En los peores momentos Siempre hay una persona A la cual hay que apreciar Que es la que te acompaña En esos momentos Y es Nada más y nada menos Que la Nacha Y le piden pues A Kevlex Que la valore Nosotros también le dijimos Valore la valore Y muy bien Mira le hizo hasta TikTok Esperemos sigan así Pasamos a la sección Ay me reclamaron En el video pasado Porque no lo había puesto Al Kuno Yo no sabía Que lo extrañaban Tanto manos Pero aquí les cuento Que anda haciendo El Kuno ya El Kuno Últimamente está colocando Bastantes TikToks Acerca de la crítica Y el hate Que le llega Y esta vez pues Dijo que sus críticas No lo pararon Para llegar A sus sueños O sea Más que nada Lo impulsaron Y así pudo lograr Mucho Mano Kuno Pero acá nosotros Te hemos apoyado Bastante ya Ni digas Nunca te hemos criticado Ni por los saludos Te criticamos Dijimos que cada quien Paga lo que quiera Que nos hemos reído Y burlado Si manos Porque somos burlones Pero también Te hemos apoyado Hasta tú te ríes De ti mismo Siempre Y bueno Yo creo que habla Por esta alfombra Porque acá en los GQ Tiene una foto Y luego colocó Este tweet El año pasado No tenía ni lugar Para entrar Y era mi primera Alfombra Este año Entré de la mano Del director editorial Y hay que recordar Que están nominados Los influencers latinos Del 2021 A los premios People's Choice Award Para que vayan a votar Por el Kuno Si quieren votar Por el Kuno Y ya tiene nuevo trend De la canción Donde él sale Que es la batidora Ahorita están En los Miami Y se fue a un concierto De Dale Music O dale 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 Yo no sé Les pagan por entrar Esos eventos ¿Verdad? O sea Es como un trabajo Alguien me diga Donde firmo ¿Dónde? Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Oh Ok Espérate Oh no Logia Quédate aquí Para ver a Logia Yo no puedo con esto Resulta que los Privé Se llaman Logia Ahora Era Logia Al final Si era Logia Ligia Era Logia Entonces como que cambiaron Toda su temática Porque es nueva generación Ya no está el Naim Ya no está el Raal Y por aquí Algunos comentarios Los rumores dicen Que Privé Todavía no está completo ¿Qué es Privé? Solo Logia 21 Entonces ya no van a ser Privé Bienvenidos a Logia 21 O sea que ahora Ya no son Privé Logia 21 Que no entienden Llorando porque ya no es Privé Pero siempre feliz con ustedes Privé perdurará en nuestra memoria Pero ahora somos Logia 21 Gracias por ser parte de esto Bueno, bueno, bueno Está bueno Está bueno Ya entendimos Logia 21 Me imagino que todo eso Dijeron en el evento Que tuvieron Ahí a las afueras En la calle Con sus fans ¿No? Y sus ex compañeritos Privé Le desean mucho éxito Los quiero Le dice a Ralph Por siempre Le dice Logia 21 Naim Solo demos las gracias Porque haya ocurrido En nuestras vidas Y haberlo vivido Pero no seamos tóxicos Seguro ellos Tienen ganas De su proyecto nuevo No nos comparen Solo disfruten De su contenido Que son unos grandes Igual tengo que decir Que yo nunca quise Que se terminara No era un simple team Era una familia Y ahora ¿Qué hacemos con el tatuaje Naim? ¿Qué hacemos? No, el tatuaje Queda como recuerdo Estoy como el tatuaje De tu ex Que ahí todavía lo tienes Y Libardo también Le responde ¿No? A la gente Te quedémonos con las cosas buenas Que nos aportan las personas Y las experiencias Descubramos nuevos horizontes Y sumerjámonos en esta nueva aventura Que Logia 21 Ya entendimos Logia 21 Igual yo no voy a cambiar la sección Hasta que me acostumbre a decir Logia 21 Y pues por ahí Sale a la luz De que a la JJ Le podría estar gustando Libardo Bebé ¿Verdad o tomar? ¿Te atrae Libardo? ¿Sí o no? ¡Eso! Casi la hacen caer No sé Pero la cosa es que Ahorita están juntos Y colaborando Ah Y habían colocado Este TikTok Donde decían que Ralph y Naim Podrían hacer un Team nuevamente O sea Ellos dos juntos Con otra gente Y pues no creo La verdad Porque Naim en España Y Ralph en sus cosas Y les comento Pues que Ralph Va a salir O ya Ya está saliendo Porque ya la película Ya se estrenó en Netflix En una película Que se llama Anónima Él está bastante emocionado Está comentando Todo lo que Ponen acerca de su película A la que yo reconozco De esta película Que también comparten Es a Steffi Merelles Que ella también está muy contenta Y Ralph coloca Una comparación ¿No? Que empezó en el 2014 Y ahora Todo lo que ha logrado Hasta el 2021 Está bastante Contento con su película No sé si le hacemos Resumen A la película Del Ralph En mi otro canal ¿Les parece? ¿Le hacemos resumen? Primero véanla Pues y después Le hacemos el resumen Para no ser Tanto spoiler A su máquina Vamos a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por...? No Es que Es que Che Es que ¡Qué flowcito! ¡Qué flow! No ¡Qué belleza! ¿Qué? Ah No No sé qué decir ¡Vean eso! Y terminamos con esta versión De Jan Diciendo que le gusta Darian Y de Latinoamérica De Latinoamérica Que se me haga bonita O sea que tú digas Que yo le daría un beso ¿Quién Darian? ¿Por qué no haces ojos de Darian? ¿Crees que me gusta Darian? ¿A mí? ¿En serio? No me gusta Darian ¿Por qué no te gusta Darian? No ¿No te gusta quién? Darian No, la verdad es que no te... ¡Cuuuuuuu! O sea Darian la quiero como amigo Pero no me gusta Darian Bueno, ¿qué te gusta? ¿Cuál le gusta Darian? Me encanta Mariano Yo siempre entiendo Es que Sí Ahí como que dijo Si me gusta o no me gusta Como que se confundió No sé Pero al final sí le gusta Obvio Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like, suscríbete Y activa la campanita No te olvides de ir Al Instagram Chisme sumo Al TikTok Te resumo el chisme Me puedes seguir por mi otro canal también Si te da la gana ¿Por qué me da la gana? Así nada más Así sígueme Y ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos